Puntos de primera 2008, apertura, capítulo 8, 32 goles en la fecha y dos espectaculares clásicos jugados bajo la lluvia. En Mendoza ganaba Boca gracias a Gracián, pero se le derrumbó el castillo. Jairo estuvo intratable y Godoy Cruz se llevó una victoria histórica. Otra función de gala a cargo del líder. San Lorenzo liquidó enseguida a Arsenal y luego no le dejó tocar la pelota. El equipo de Ruso juega cada vez mejor. Seis goles, polémicas, expulsados y el show del error. River Racing fue el partido de la fecha. Tigre y Morel no aflojan. A Vélez lo frenó Barrales. Uf, rojo, qué feo. En el clásico de la plata, Astrada cambió para ganar y Sanguinetti para no perder y festejó estudiantes. Así comienza Fútbol de Primera. Bienvenido. El clásico de la plata, Astrada cambió para ganar y Salud. Yo te voy a alentar como todos los años. Esa es mi ilusión. Quiero verte campeón. Salud. 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 Pase, pase, pase. Por favor, con las dos. Por favor, con las dos. Están todas juntas ahí. Dos, tres, cuatro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.